Antes de empezar este video, una pequeña trivia, ¿en qué fecha es que la página de Welcome Home volverá a estar activa? Pon tu respuesta en los comentarios. Dios mío, hace rato que no hacía trivias. Han pasado dos meses desde que la página de Welcome Home ha permanecido inactiva, y mientras tanto he estado subiendo videos de contenido de Welcome Home creado por fans, pero a lo largo de todo este tiempo, Clown, el creador de este RG, ha estado subiendo pequeñas imágenes de la futura actualización que se viene. Hola, soy yo de Pets, Gamerman, y hace poco hice una publicación en la pestaña de comunidad de mi canal preguntando sobre qué video querían que hiciera, y la opción más votada fue hacer un mini análisis de las pocas imágenes en Twitter que tenemos sobre la nueva gran actualización de Welcome Home. Por lo que en este video he decidido hacerlo, así que comencemos. Bien, para este video recopilé algunos tweets que Clown publicó después de que la página cerrara. Uno de ellos es este, donde podemos ver fragmentos de imágenes de lo que podría venir en esta actualización unidos en un collage, de hecho hay varios así, pero empezaremos con este. Si hacemos un zoom al disco de vinilo que se nos muestra en la imagen, notaremos el reflejo de Home, algunos bocetos de algunos personajes de Welcome Home, y letras que están incompletas y que lo único legible es Flowers. También podemos ver al Wally Marioneta que hizo Clown, pudiendo significar que quizá aparezca dentro de la página de Welcome Home, con la excusa narrativa de que es una pieza creada por el equipo de restauración para mostrar cómo se veía el señor Darling en el show. Un recolor de Home también es visible en este collage, además de otro póster de Wally, pero no hay nada más en este collage que sea digno de mención, al menos por el momento. Por cierto, para aclarar dudas, hay tweets en donde se ven imágenes que hablan de Welcome Home, pero están censuradas porque es contenido exclusivo del Coffee de Clown, por lo que no podremos analizarlas muy bien que digamos, así que solo analizaremos las que tenemos en dominio público por ahora. Como por ejemplo esta, donde podemos ver un televisor encendido, un letrero de solo personal autorizado, algunas serpentinas de fiestas tiradas en algún lugar, y por último, una carta con algo estrito. La primera imagen del televisor se ve bastante oscura, y no se ve nada muy claro. Podríamos pensar que si aumentar el brillo de algunas imágenes que Clown publicó sirvió para revelar algunas cosas en el pasado, debería servir también con estas imágenes, ¿verdad? Me temo que no. Pues ya hice el ensayo, y no se ve nada muy relevante aquí. Sucede lo mismo con la imagen de las serpentinas, por mucho que aumente el brillo, no encontré nada fuera de lo común. Lo único claro que tenemos son las cartas, aunque bueno, claro entre comillas, pues se nota que hay algo escrito sobre ese papel, pero al intentar leerlo, quedó como las respuestas que hubieron en este tweet. Y es que no es muy claro lo que dice la imagen, ya que es algo borrosa. Lo único que leo es lo que está en letra grande, que es Wemail, más una letra muy pequeña que podría especular con su contenido, pero creo que ahí dice Hello, y en una parte creo que alcanzó a leer Neighbor, pero no podría asegurarlo. Tal vez estoy viendo cosas en donde no las hay. Wemail parece ser una compañía ficticia de mensajería en línea. El por qué el equipo de restauración está usándolo, es un misterio. Quizá alguien se está comunicando con ellos para darles más información sobre este show televisivo perdido a través de Wemail. Cuando intenté buscar Wemail en Google, encontré que es un software para WordPress que se encarga de hacer emails de marketing. No sé si esa información sea relevante o no, pero pues se las dejo ahí por si acaso. El siguiente tweet nos muestra una huella de Barnaby, Home, un bicho y otro bicho. Así que vamos por partes. La primera imagen de este collage es de la firma con tinta de Barnaby, pues como sabemos, las almohadillas de Barnaby en sus patas tienen forma de corazón. Las tres imágenes restantes en el collage muestran tener una marca de agua, similar a la que suele poner Clown en sus ilustraciones para informar qué imágenes son una comisión y qué imágenes son conceptos del proyecto. Solo que no sabemos bien qué dicen las letras de la marca de agua, porque están incompletas. También vemos algunos bichitos que Clown ya nos había mostrado previamente en su Tumblr, solo que ahora están más zoomeados. Bien, ahora vamos con las imágenes del último tweet de Clown hasta la fecha. Quizá no lo parezca ahora, pero dos imágenes forman una misma imagen. Los colores que vemos en la primera y última imagen son pertenecientes a los de Poppy. Podemos saber que las dos partes que estamos viendo pertenecen a una sola parte de la caja de cereales. ¿Qué cómo sé que es una caja de cereales? Bueno, gracias a que hay unas hojuelas de maíz en la imagen. Yo creo que estas imágenes pertenecen a un cereal y Poppy estaba en la caja publicitándolo, similar a como lo hacían antiguamente las compañías. Un ejemplo de esto es cuando Cartoon Network hizo una colaboración con Kellux para publicitar su cereal. Lo extraño es que en una imagen hay una marca de agua y en otra no hay nada, pero en la que sí tiene marca de agua solo alcanzo a leer la palabra concept. Bueno, adivinen que, mientras estaba editando el video y cuando estaba a punto de subirlo, Claun se puso un poco activo en Twitter y publicó la siguiente imagen. Le aumenté el brillo y pues encontré que se puede ver algo mejor los elementos del fondo, pero nada muy relevante. También noté que Home ahora tiene un gorrito en su cabeza. También Home aparece con un gorrito en otras publicaciones que Claun había subido anteriormente. Es probable que en la actualización de la página veamos a este personaje usando este gorrito, pero es más una curiosidad que creo que no tiene relevancia. La actualización está cerca, chicos. Este fin de semana vaya que lo voy a tener muy ocupado editando todo el nuevo contenido que se viene. Traté de unir imágenes con otras imágenes que Claun subió, pero al unir las piezas y compararlas no encontré nada de valor, aunque sí una bonita miniatura. Me gustó cómo quedó. También noté que Claun hizo un minicómic acerca de Welcome Home. Lo que voy a mencionar ahorita es más una curiosidad. Y es que en el mes del orgullo, Claun publicó este tuit en el que se veía a los personajes de Welcome Home preparando todo tipo de delicias para esta celebración. Sin embargo, a Julie y a Eddie se les cae el pastel. Mientras rebuscaba en el Twitter de Claun por más información, encontré lo que pasó después en esta escena y es que el pastel cayó y formó la palabra Pride o orgullo en inglés. También en este mes, Claun cambió su foto de perfil mostrando ya no a Wally, sino a Frank con varias mariposas y dichos que ya vimos en Concept Arts anteriores en el Tumblr de Claun. El moño que lleva a Frank representa a los no binarios. En fin, curiosidades algo tontas. Eh, chicos, encontré algo más en el Twitter de Claun. Un usuario parece ser que también estaba haciendo un videojuego con personajes de Welcome Home. Cuando Claun se enteró de eso, él le respondió que no querían que hicieran juegos de su ARG. Al menos no por ahora. También envió un link a este usuario que si haces click en él, te envía las nuevas normas de trabajos hechos por fans. Ya sean fanarts, universos alternativos y claro que sí, videojuegos. Y dice eso mismo, que Claun no quiere que se hagan juegos de Welcome Home por el momento. Y eso es algo que me afecta directamente. Pues como ya saben, yo quería hacer un juego de Welcome Home e iba a publicar la beta el 24 de julio. Pero con esta nueva información, me temo que no podría hacerlo. Pues cuando yo estaba desarrollando el proyecto, esta norma todavía no existía. Pero gracias a la investigación que hice para este video, lo acabo de encontrar. Así que sí, eso chicos. Quiero respetar los deseos de Claun, pues son sus personajes y él tiene derecho a exigir esas cosas. Según C, él dijo que no quería que los juegos se confundieran con su proyecto. No sé si él tiene pensado hacer su propio juego de Welcome Home, pero lo cierto es que no pienso publicar mi fangame hasta que estas normas se hayan cambiado y Claun de luz verde. Este video también fue para informarles sobre eso. Lo siento bastante, pero pues las cosas son así. En fin, yo soy TheBetsGamerMan y nos vemos después. Antes de irme, un agradecimiento a Dani59 por suscribirse a mi canal de Twitch apoyándome así de manera económica. Si quieres apoyarme de esta misma manera, puedes vincular tu cuenta de Amazon Prime en Twitch para poder suscribirte de esta forma o pagar la suscripción. Así tú también podrás aparecer en los créditos de futuros videos. ¡Adiós! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Nos vemos en un próximo video!